Ejercicio en clave de FA Segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio, cuarta línea, tercer espacio, tercera línea, segundo espacio, 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 tercer espacio, segundo 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 espacio, tercer 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 espacio, segundo espacio, segundo espacio, tercer 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 espacio Cuarto espacio, cuarta línea, cuarto espacio, cuarta línea, tercer espacio, tercera línea, segundo espacio. Segundo espacio, do, tercera línea, re, tercer espacio, mi, cuarta línea, fa, cuarto espacio, sol, cuarta línea, fa, tercer espacio, mi, tercera línea, re, segundo espacio, do.